Hola, buenos días. Estamos en el concesionario Greer de Elche para presentarles la nueva Vito 114 Fugón. Es una nueva generación de Vito. Este vehículo en concreto trae el paquete de lanzamiento. Y además tenemos el volante multifuncional, asiento de confort para el conductor, el asiento biplaza, Tempomat, y de serie ya viene con radio audio 10, con Bluetooth. Después es el lavito larga, es el tamaño que tenemos disponible hasta enero o febrero. Doble puerta trasera. Aquí vemos la banda LED, que nos ayuda a iluminar la zona de carga. Los tubos completos que van dentro del paquete de lanzamiento, le damos un aspecto más bonito al vehículo. En fin, este es el nuevo vehículo, que se lanzará en breve. Si tienen cualquier duda, cualquier consulta, estamos a su disposición. Mi nombre es Seren Martín. ¡Gracias!